¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos ustedes. Bueno, a través de los... Creo que merece una explicación por parte del Departamento Ejecutivo y de quien les habla, de la situación vivida en los últimos días, llámese los dos robos más importantes, que son el de Funari y el de... Y el de la fábrica de lácteos de Alega, más los pequeños robos que están pasando en el pueblo y que han tenido pronta resolución. Primero, un agradecimiento muy especial a la gente que participó. Al decir la gente que participó, los funcionarios que participaron, tengo que destacar al comisario Marcelo Acevedo y al principal mayorano. Creo que ellos han sido pilares fundamentales en el esclarecimiento de los hechos. Por eso me debo a decirles estas palabras, que cuando tengo que criticar, critico, y cuando tengo que decir cosas buenas, las digo. Segundo, que sí me parece importante el apoyo total al Gobernador Quicilló y al Ministro de Seguridad, Sergio Berni, por el desalojo de Guernica. Creo que actuaron... Yo la verdad que me desperté muy temprano hoy pensando en toda esta situación de salto y lo que me habían rematido ciertos periodistas en el día de ayer y puse el televisor alrededor de 4 y media, 5 de la mañana y ya estaban desalojando con una celeridad. Eran alrededor de 4.000 policías, creo, pero desalojaron ese predio a las 7 y media de la mañana, 8 y ya estaba desalojado. Y con esto quiero hacer una aclaración que sí me parece importante. El total repudio de esta administración a cualquier acto de vandalismo y a cualquier acto de ocupación y a cualquier acto de ocupación, al decir cualquier acto de ocupación, digo cualquier acto de usurpación, que haya en la localidad de Salto que vamos a salir a repudiar y vamos a salir a defender lo que es de cada vecino. El apoyo total a la propiedad privada de cada uno. Creo que es pilar fundamental eso. Al decir esto, yo quiero decir y voy a leer algunas cosas que me llegaron, yo no tengo Facebook, pero me llegaron algunas cosas como esta en el día de ayer, que dicen, ¿alguien sabe dónde están? En la madrugada del domingo, cerca de las 4 am, ingresaron caminando por la costanera cerca de 100 personas, familias con niños con bolsos y sus pertenencias. Y fueron a su encuentro vehículos policiales y municipales, seguramente para guiarlos a su lugar de destino. ¿Alguien sabe quiénes son estas personas? ¿De dónde vinieron? ¿Dónde están? ¿Quién está viniendo a Salto? No sé, pregunto desde mi ignorancia y quizás no sea nada sospechoso, pero sería bueno saber. Y después rubrica diciendo, ¿qué dice el gobierno municipal sobre la libertad de los delincuentes? ¿Pensaron que en Salto no llegaban? Esto es complicidad. Esto lo escribe, yo la titularía una pseudo agitadora, o lo pasa, porque acá puede haber alguna confusión porque hubo gente que me llamó de la coalición cívica o determinadas personas que no piensan como ella. Esto lo escribe la señora Marga Chappetti, que es enemiga pública número uno de esta administración. Decirle a la señora Marga Chappetti que respudió sus dichos, incluso se le hizo una pregunta, que denuncie, porque nosotros no vamos a oponer a todo esto. Primero que no han venido sin persona, nosotros no tenemos registrado. Después que lo hayan acompañado, móviles policiales o móviles municipales, no se me puede ocurrir bajo ningún punto de vista que ocurra algo de eso. Pero si ocurre algo de eso, que la gente denuncie, que es la mejor manera de solucionar las cosas. Pero bueno, creo que, dije nombre y apellido, porque esta, como yo creo que es una agitadora, hay alguno más, hay alguno más. Yo tengo esto, me nombran alguno más, pero es la que bebe en un procrear, hecho con plata del pueblo, que ella está pagando, por supuesto, pero creo que no se comporta como se debe comportar. El odio, con el odio ve el árbol y no ve el bosque. Y yo creo que está equivocado, que hay que ver el bosque, porque lo que está diciendo es muy grave y lleva a la confusión de la gente. Nosotros no vamos a avalar ninguna clase de toma, ninguna clase de usurpación ni ninguna cosa que se le parezca. Pero yo creo que hay cosas acá que voy a dejar lo más importante, yo he hecho una serie de puntos acá, cosas más importantes que también sí nos preocupan. Sobre la calle Malvinas, Argentina, hay alrededor de cinco terrenos municipales, hay unos cuantos terrenos municipales que estaban destinados a vivienda. Esos terrenos están usurpados, yo acabo de pasar esta mañana, algunos los han alambrado, una serie de cosas. Yo quiero decir que esto lo denunciamos a la justicia junto con otros casos más el día 9 de octubre sin tener respuesta alguna hasta el momento. Es decir, que estamos trabajando con eso. Cada uno saque sus conclusiones de la justicia. Pero digo esto porque esto sí me preocupa. Me preocupa, acá tengo mapa de la calle Malvinas, Argentina, se hizo una fecha de contratación de algunas construcciones sobre propiedad de dominio municipal y se denunció a juez de falta el 7 de septiembre y el 9 de octubre se hizo la denuncia de posible usurpación y se mandó a la ayudantía del fiscal. Así que hasta el momento hay pruebas de esto, hasta el momento que nosotros estamos en esta situación. Yo espero, yo hablé con el ayudante del fiscal, el doctor Servarín y le pedí que pronta respuesta con esto porque nosotros necesitamos desalojar porque cuando nosotros hay algunos que están alambrados, muy bien alambrados, con buena torniqueta, con buenos postes, yo creo que cuando nosotros lleguemos a la conclusión que tengamos que actuar, no vamos a poder actuar, vamos a actuar pero va a tener la casa la gente porque hay gente que lo ha hecho con muy desprofesos y con mucha celeridad todo esto. Así que bueno, esta es otra preocupación que tiene el municipio y después queda el tema que me parece que es el más importante, que es el tema de comisaría local, Secretaría de Seguridad de Salto, que es a lo que ustedes vinieron. Yo no estoy conforme ni con la Secretaría de Seguridad ni con la comisaría local. La comisaría local, yo voy a decir un término, espero que después no lo utilicen como meme, pero es como un barco sin timón. El comisario Cabrera, claro, nosotros teníamos la vara muy alta con respecto a Paulini, pero ahora realmente y tengo fundamento para decir esto, evidentemente en la comisaría no sabemos, si nosotros no sabemos a quién dirigir, ¿no? Rescato la figura de Mayorano, rescato la figura de su comisario Acevedo, pero yo a Cabrera lo veo en figurita y esto tengo, a Cabrera lo veo en figurita y nuestro secretario de Seguridad que tiene que cumplir con determinadas cosas. Antes venía la mañana, ahora no viene más, hubo un hecho a las 7 menos 10 de la mañana del día domingo que tuvo pronto esclarecimiento después que la fiscalía nos dio la orden de allanamiento. Pero a las 7 menos 10 de la mañana no había circulación policial, no había circulación policial, fueron simultáneos los dos hechos, uno en el Club Alén y otro en lo de Clelia Nacimene, por eso le agradezco. Perdón, Clelia Lizalde tuvieron pronto esclarecimiento pero evidentemente a la hora que fueron los hechos yo creo que y las cámaras actuaron, por eso digo que le agradezco a Sánchez Puyó, a Mariano Sánchez Puyó y le agradezco al comisario Acevedo, pero en los dos hechos no se hizo presente en ese hecho y en un hecho más el comisario Cabrera brilla por su ausencia, no tenemos, parece que el pueblo no tiene comisario. Con el agravante, con el agravante que cuando se llevó a declarar a este delincuente cuando volvió a salto se les escapó, lo tuvieron que correr como 10 cuadras y cuando un periodista pregunta, le pregunta al comisario, el comisario no quiso hablar, habló de su comisario si no me equivoco y bueno, yo no sé, yo no tengo ningún problema con Cabrera hasta el día de hoy pero sí tengo que poner las cosas en orden porque si no pongo las cosas en orden o si no digo lo que tengo que decir en este momento la situación se me va de las manos, se me está yendo de las manos. No me funciona la Secretaría de Seguridad porque no me funciona como me funciona antes. A lo mejor estoy equivocado yo pero estoy preocupado que acá se ponga el sombrero o que se tenga que poner el sombrero. No me funciona la comisaría, hoy hubo una academia si no me equivoco a las 10 de la mañana en que vino el jefe regional vino de Paolo a enseñarles a darle una pequeña capacitación cuando Paulini hacía capacitaciones semanalmente y bueno, acá no hay capacitación no hay nada hay un desgobierno total dentro de la comisaría. Se lo manifiesto esto no lo manifiesto acá para pedir la cabeza del comisario el comisario lo que tiene que hacer es ponerse las botas y ponerse a trabajar como no están los hechos. Anoche hubo otro hecho más 6 y media, 7 de la tarde la calle Camila Rolón pues la calle en los radicés y bueno, yo me enteré al toque obviamente el periodismo ya me enteré al toque el jefe de monitoreo llegó al toque Cabrera si no me equivoco estuvo el comisario Fioravanti estuvo Fioravanti que aparentemente tiene ganas de trabajar es como si quisiera empezar a trabajar y el principal mayorano y el principal mayorano que lo rescata un montón pero el comisario tampoco apareció es decir que la situación es es complicada por eso yo por motus propio voy a tener una reunión en los próximos días con la DDI le vamos a brindar el apoyo necesario para que haya una avanzada de la DDI en salto por lo menos para los dos casos más importantes que son porque el chiquitaje bueno chiquitaje chiquitaje me expreso mal y que los vecinos me perdonen pero que vengan a salto una banda de policía a a los dos lados al caso de Alega y al caso de de Funari y que nadie sepa absolutamente nada por eso cuando me dicen y me voy a ser responsable de lo que digo cuando me dicen por qué trasladé una pareja de de policías un sargento y su compañera por qué las trasladé porque vinieron de General Rodríguez fueron para Moreno si no me equivoco y si me equivoco me rectifico fueron para Pergamino en Pergamino estuvieron en la segunda después estuvieron en el comando y después los mandan a salto y después da la casualidad da la casualidad que en todos estos hechos ya con algún antecedente y si me equivoco me rectifico da la casualidad que cuando cuando ocurren todos estos hechos uno de ellos estuvo de guardia siempre eso hay que esclarecerlo no es como dice el jefe de la región se pagó lo que bueno lo arreglamos lo mandamos para allá lo mandamos para allá y sigamos tirando gente seguimos tirando policía y seguimos teniendo problemas el que se va de acá que se joda a otro no estoy diciendo que estos policías estén comprometidos o no pero tendrá que investigar la policía y tendrá que investigar nuestro secretario de seguridad y si no investigan lo que tienen que hacer dar un paso al costado no cabe ninguna otra posibilidad porque lo que está en juego no es el el cura Alessandro el intendente Camilo Alessandro lo que está en juego son los de estilo del pueblo más agitadores como esta Marga Chapetti y alguno más que están diciendo barbaridades que mucha gente dice que viene gente de afuera gente de afuera gente de afuera estamos todos locos la gente de afuera que viene también decirle con esto no quiero cambiar de tema porque ya estoy por terminar pero decirle a la gente a la gente de APAS también ellos han sacado dos solicitados y yo realmente tengo buen diálogo con APAS sobre todo con su presidenta que es la la señorita de Andrioli pero ahí hay algunos iluminados que yo dije se han politizado no, se han partidizado algunos de ellos yo estoy convencido que es así y yo estoy convencido de lo que digo también porque ellos decían acá ya me estoy yendo por las ramas pero ellos decían que yo arreglaba todo en una mesa de café claro, arreglaban en una mesa de café con la Padú con Baldillú con Segade con toda gente coherente que sabía lo que pensaban y cómo actuábamos y arreglábamos los problemas bueno, ahora resulta que mandan una solicitada que me parece bárbaro porque nosotros vamos a ir con ellos si hay alguna usurpación de tierras en Salto nosotros vamos a ir con ellos si son campesinos nosotros vamos a ir con ellos vamos a ir con ellos y vamos a poner la cara con ellos y nos vamos y le vamos a hacer frente a lo que le tengamos que hacer frente bueno, sacan una solicitada pero nosotros no arreglábamos todo en una mesa de café mentira arreglábamos las cosas que teníamos que arreglar y cuando se fue Roberto Lapadú nos abrazamos y lloramos los dos yo soy de llanto fácil y Roberto era de llanto fácil también pero los dos nos abrazamos y con Danilo Lapadú que no está más tampoco teníamos muy buena relación y con gente que está dentro de la comisión tenemos buena relación pero hay otros que viste que veo que no que quieren el confrontamiento y no lo van a lograr esto no le tendrá que abrizar no le tendrá que la presidenta la señorita Andréoli le tendrá que avisar solamente a la patrulla rural le tendrá que avisar al municipio y con el municipio nosotros vamos a vender cara a todo esto porque nosotros estamos convencidos que no queremos la usurpación y no queremos todos estos bandoleros que andan dando vuelta acá como andaban dando vuelta muchos de ellos con necesidades en Guernica y muchos de ellos sin necesidades hasta había una inmobiliaria adentro no queremos eso nosotros en Salto pero para hacer todo esto se va a tener que poner se va a tener que poner de acuerdo el comisario Cabrera que no me guardo un grato recuerdo de su padre compañero de trabajo pero no puede venir a Salto Común iluminado uno dos veces por semana hasta tuvo el tupé de decir que se tomaba vacaciones antes del último robo no se va a tomar vacaciones se lo deja de Paolo el jefe regional tiene que poder trabajar se tiene que poner a descubrir lo que tiene que descubrir el despelote que tenemos en Salto perdón el despelote que tenemos en Salto y nuestro secretario de seguridad no sé tendrá que ver lo que hace pero se tiene que poner a trabajar el hecho no es que venga que venga y que después que venga y que no venga lo que tendrá que hacer se tendrá que poner a trabajar junto con el jefe de monitoreo y se tendrá que poner a trabajar junto con el director de tránsito porque si no no podemos trabajar 7 menos 10 de la mañana me da vergüenza siento vergüenza ajena menos mal que lo agarraron pero después se les escapó vino acá y salió contento no sé si con esposa o sin esposa salió contento es decir que todo esto se ha transformado entre estos agitadores entre estos sedos agitadores caso de de esta chica de chapetti que vuelvo a repetir ve el árbol y no ve el bosque yo no sé si en salto algún periodista vio que entraban 100 con cacerola a la mañana a las 4 de la mañana ella vive en la costanera tiene un proclear y bueno a lo mejor ella o su compañero o su pareja Ventura Garay empleado de nosotros mal empleado por supuesto mediocre empleado pero no voy a decir más que eso pero tengo que decir también porque alguna vez el pueblo se tiene que enterar que nosotros estamos preocupados que nosotros vamos a tomar las medidas dentro de esas posibilidades cada vez que dije eso alguna vez me cobraron la cuenta algunos comisarios porque yo tengo más de 15 años en la función y me cobraron la cuenta algunos comisarios pero bueno vuelvo a repetir si yo le pregunto a cualquiera de ustedes a quien se tiene que dirigir esto lo vuelvo a repetir en la comisaría no sabemos a quien Cabrera no está el único que defiende los garbanzos y cuando lo tuve que sacudir lo sacudí también es el pato Marcelo Acevedo Marcelo Acevedo está Marcelo Acevedo está Marcelo Acevedo se preocupa tiene ganas de trabajar los demás y no lloraron ni hablar y hay alguno más alguno más de la vieja el pichilostó también tiene ganas de trabajar y están acostumbrados a otro trabajo pero le va a tener que alguno le va a tener que bajar la orden de ahí el martillo porque si no le bajan el martillo le indican como son las cosas imposible entonces resumiendo después pregunten lo que ustedes quieren preguntar vuelvo a repetir esto porque después hay algunos de estos pensadores de apas por eso veo apas acá que van a decir que yo estoy en contra de ellos yo no estoy en contra de ellos les digo lo que les tengo que decir porque es ofensivo que arreglábamos una mesa de café ¿qué vamos a arreglar una mesa de café? arreglábamos las cosas como tenían tomando un café mucho aprecio por la institución agropecuaria mucho aprecio mucho aprecio porque han hecho muchas cosas pero me parece que hay cosas que no estoy de acuerdo y le vuelvo a rendir homenaje a los viejos si les irrita que les irrite pero le vuelvo a rendir homenaje a los viejos Intendente volviendo al tema de la usurpación y de los usurpadores hay un medio de la provincia que habla de un plan donde estaría salto que usted hubiera firmado un convenio ¿qué nos puede decir usted? Firmé un convenio para que de infraestructura con la provincia de Buenos Aires para poder hacer la infraestructura en Creave para poder darle esos terrenos a la gente de salto de salto de salto señor de salto no se me puede ocurrir que venga algún vecino de afuera hago esa aclaración porque es tanta la maldad que tiene gente de salto son lotes ¿cómo señorita? por eso le pregunto no corren claro corren versiones porque corren versiones porque son mal intencionados no se me puede ocurrir que venga gente de afuera ahí nos pondremos con ustedes que son periodistas nos pondremos le pondremos la situación y este intendente va a ir al frente con eso y con los campos se han usurpado campos que los campos que están cuestionando será por ese caso en Entre Ríos que lo tengan que arreglar entre familiares que sé yo lo que pasa en Entre Ríos así que no me voy a dejar tranquilo a los vecinos de salto que él ni hablar pero yo es el quinto mandato no se me puede traer se me puede ocurrir con la necesidad de terreno y con la necesidad de casa que tenemos en salto el que me conoce a mí y que me dio su confianza trae gente de afuera no se me puede ocurrir a no ser que vengan con la fuerza rompan todo pero bueno yo creo que la policía en algún momento ahora tienen un boronquibárbaro pero en algún momento se van a organizar esto o nosotros nos organizaremos y trabajaremos como tenemos que trabajar pero nosotros somos la auténtica policía que siempre llegamos tarde no hay investigación no hay prevención no hay absolutamente nada estamos faltos de todo por eso necesitamos gente como Acevedo el Pato Mayorano el mayorano toda esa gente necesitamos ¿y con respecto a la situación de Cabrera y de Birnes? ellos saben lo que tienen que hacer yo no estoy echando a nadie usted ha hablado ha mantenido contacto tanto con su secretario de seguridad como el comisario no, con Cabrera no Cabrera para encontrarlo tiene que ser mago y no te rías si te estoy hablando así y te imaginas que un comisario que un comisario que le roban dos o tres veces y y y se quiere ir de vacaciones tiene que ser mago uno para encontrarlo tiene que venir él a hablar y decir mi intendente estoy preocupado por esto él se cree que joda con respecto a la prevención intendente usted habla del centro de monitoreo y la colaboración de Sánchez no la niego pero hago una pregunta ¿dónde está la prevención del sistema de cámaras que tenemos en nuestra ciudad? 90 cámaras tenemos tenemos 90 cámaras pero nunca hay un hecho previsto un movimiento de cuatro policías o pseudo policías en una esquina tiene que ser detectado por un operador de cámaras no tengo ninguna duda tendrá que capacitarse la gente lo de monitoreo esta mañana hablé con Sánchez puso la gente puso la gente que tenía que poner ahora evidentemente estaba vaciado de gente la cuestión que pregúntesela Sánchez porque estaba vaciado de gente pero acá no le hemos no le hemos escatimado esfuerzo para que Sánchez funcione como tiene que funcionar de todas maneras cuando tenga un hecho ¿quién está primero? Sánchez 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 está primero pero bueno a ver las cámaras están para prevenir pero tal vez 90 cámaras para dos para dos operadores no sean lo suficiente ¿no hay recursos para poner más? sí vamos a poner más ya está ya pusimos o sea que el problema entre 90 no sería la cantidad de cámaras sino la cantidad de operadores por lo que usted dice ninguna duda cámaras hay 90 y vamos a poner más pusimos más en canes y si tenemos que poner más ponemos más ¿se habrá que alguna que no están operativas? ¿están todas operativas? no creo que no o a ver son 6 6 o 7 6 o 7 que están compradas se mandaron a comprar que se rompieron se destruyeron con el rayo creo que se destruyeron pero la vamos a poner lógico que la vamos a poner mirá con la seguridad patrulla rural con Guadalupe muy buena excelente dice acá un periodista yo no sé excelente muy buena pero cuando piden el combustible necesario le ponemos el combustible necesario la provincia nos manda todo lo necesario que queremos tener comisaría de la mujer bueno es nueva la comisaria de todas maneras la comisaría trabaja creo que está trabajando muy bien con el juzgado de paz lo podrá decir la doctora Alonso yo no pero evidentemente no trae problema lo que tenemos sí un tenemos un cambalache acá en la comunal cambalache pero no por vuelvo a repetir por el pichilustado por mayorano y no por los nuevos tampoco a los nuevos hay que enseñarle pero tiene que la conducción tiene que formar todo esto es la conducción que lo tiene que formar se avivaron hoy que tenían que hacer una 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 academia o capacitación no sé cómo le llevaban ellos y antes porque no le hicieron porque no le hicieron antes así que bueno en resumidas cuentas todo esto decirles vuelvo a repetir porque los de APA tienen una sensibilidad muy especial y parece que los que tuviera ellos voy a decir sostengo lo que dije pero decirles que son bien recibidos acá y que vamos a trabajar con el campo como trabajamos siempre no hemos decatimado esfuerzo y le vamos a poner todo lo que tenemos que ponerle decirles a estos agitadores profesionales que digan lo que quieran porque ayer me preguntaron a la noche y no pude dormir y yo toda la noche donde están los 100 que aparecieron esto y lo otro yo no vi gente si vean gente ustedes denuncienla yo sé lo que tengo que hacer así que bueno esto es un poco todo pedirle a la ayudantía a los fiscales que por favor me autoricen que me autoricen el allanamiento de esos terrenos para poder para poder tenerlos o para hacer un parque por el momento hasta que tengamos las casas para ponerle arriba pero evidentemente con lo que vi hoy ya está el hecho consumado y no sé no quiero decir más nada porque realmente no sé decirle al comisario Cabrera que no hay ningún problema personal no ha sitio ningún robo acá me dice ni del domingo ni del día miércoles decirle a nuestro secretario de seguridad que había empezado con un dinamismo bárbaro que se ponga a trabajar no es el hecho de venir y cumplir sino que se ponga a laburar en las cosas que corresponde sino él ya sabe que tiene que hacer ya se lo dije a ayer no tengo ningún problema y bueno y esto es un poco un poco no sé si me quedó algo ustedes dirán hablen ahora o callen para siempre dijo uno creo que fue completita así que no muy preocupado por los robos muy preocupado por los robos espero que no me pase ninguno la factura de esto que digo porque también ocurren esas cosas y lo que digo de los que se fueron es lo que me avisaron se fueron esos no quiero no quiero esos que vienen rodando de casa de lugar en lugar por eso fueron reemplazados de salto por ahí me dijo no sé quién me dijo pero me cayeron muy bien y bueno me han caído bien viste pero donde está hubo problema viste a lo mejor no son ellos los culpables pero bueno si se van mejor como se fueron ¿eh? no 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 no